Para conmemorar los 70 años de relaciones diplomáticas entre Suiza y México, fue instalado sobre Paseo de la Reforma, a la entrada del Museo Rufino Tamayo, el pabellón temporal Casa de Suiza-México 2016. Durante la inauguración de la conocida también como Casa Verde, por su sustentabilidad y armonía con el ambiente, el embajador de Suiza en México, Luis José Tourón, explicó que se trata del proyecto más grande que la embajada suiza ha realizado hasta el momento en los años que llevan de relación ambos países. Se trata de un pabellón temporal que viaja alrededor del mundo y se instala en sedes anfitrionas de Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol e Exposiciones Mundiales. Este pabellón que ustedes ven aquí es la primera Casa de Suiza en la historia que no se realiza en el marco de eventos globales, sino que conmemora el lazo entre dos naciones amigas. La Casa Suiza permanecerá hasta el próximo 4 de diciembre y podrá ser visitada de martes a domingo de manera gratuita. Además de apreciar la construcción ecológica, habrá diferentes exposiciones que van desde tecnología hasta gastronomía, así como espectáculos artísticos, de folclor y cultura de ese país europeo. Y espero que este pabellón fortalezca los lazos de amistad entre Suiza y México y tenga en los días que estará aquí en el bosque de Chapultepec muchos visitantes que acerquen a nuestros dos países y estrechen la amistad entre ambos pueblos. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. ¡Notimex!